Se cumplen 20 años de lanzamiento al espacio del telescopio Hubble, el primer observatorio orbital de la historia que ha permitido ver el universo con una claridad jamás lograda. Denominado así en homenaje al astrónomo Edwin Hubble, el telescopio espacial gira en torno a la tierra a unos 600 kilómetros de altura. Desde su puesta en órbita en 1990, cinco misiones de la NASA lo han visitado para solucionar las anomalías detectadas y mejorar sus instrumentos científicos. El Hubble ha captado imágenes asombrosas de cuerpos y fenómenos nunca antes vistos, como estrellas envueltas por polvo cósmico, galaxias al borde del universo y la colisión de grupos estelares. Sus imágenes han permitido, entre otros hallazgos, comprobar la existencia de agujeros negros, apoyar la teoría del Big Bang y determinar que el universo tiene unos 13.700 millones de años y está en continua expansión.